ADD DIVISARIN BUTTONS MENOR QUE IMG O BID IGUALA-600 HIGHT IGUALA-400 SRC igual a cset igual a barra comisio con acento agudo n-permanente-30-0x20-0.jpg300w, sis es igual a, max with, 600px, tiempo u, 600px, mayor que los miembros de la Comisión Permanente asistieron esta mañana a la sesión y otorgaron un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el objetivo de presentar el informe final contra los cuestionados miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Gido Aguila y Orlando Velázquez. Asimismo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también tendrá que presentar un informe sobre el cuestionado juez César Inostroza, quien está en el ojo de la tormenta por practicar presuntos actos de corrupción como el delito de tráfico de influencias por unanimidad Comisión Permanente otorga plazo. De 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final contra los miembros del Del mismo modo, por unanimidad, el congresista César Segura fue elegido presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como se sabe, el pasado viernes sólo asistieron nueve miembros de 30 y el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaberry, calificó la ausencia de los parlamentarios como un «boicot» en respuesta a ello. El congresista de la bancada oficialista peruanos por el cambio, Juan Seput, manifestó que fueron los propios legisladores de Fuerza Popular que «boicotearon» sepa más de «César Inostroza» se reunió con exprocurador «Barras Valdivia menor que iFrame Style» igual a «Border, non, overflow, hidden, src» igual a «https» 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ¡Gracias!